Y toda la ecobresa, por tu plago, ¡ay, juez! ¡Que suene! Esa es la parte del gole, y todos los pasadillos, y a tía, ¡ay, juez! Esa es la parte del gole, y todos los pasadillos, y a tía, ¡ay, juez! Cantando, y tanto estoy, sonriendo, sin que bien me ven, y llorando, sufriendo, y el chaparro, cantando, y tanto estoy, contento. Primero quise tenerte, y ahora no quiero verte, son solos.